Hola a todos, estamos hoy con Rocío, que ha venido como invitada a nuestro grow bar en Benefit, en Goya. Hacemos un diseño personalizado de la ceja, basándonos en las facciones del rostro y en la forma del ojo. Vamos a empezar con el mapping, el grow mapping, que es más o menos diseñar la forma de la ceja correcta para Rocío. Tu ceja comienza aquí, este es el inicio de tu ceja, lo ves bien, así que lo que vamos a hacer es, esta zona al interior de la ceja la vamos a limpiar. Lo que vamos a hacer es limpiar un poquito lo que es el párpado y limpiar la zona superior y el final de la ceja lo tiene perfectamente marcado. Y como las quiere muy naturales, nos vamos a limitar a limpiar simplemente lo que es el lateral y a darle una pizquita de ángulo para que gane párpado. En primer lugar las vamos a recortar. Con el tinte lo que vamos a hacer es ya definir la forma final que queremos dejar en la ceja. Esperamos un par de minutos, vamos a retirar el producto. En primer lugar vamos a aplicar un bálsamo que va a desinfectar donde vamos a aplicar la cera y va a abrir el poro. Vamos a comenzar con el proceso de la depilación. Es una cera especial, la voy a probar yo. No quema. Hay que pensar bien el músculo. Los rostros se han quedado, eliminarlos a pinza. Yo te daría un pelín de ángulo, pero muy, muy poquito. Recomendamos que vengáis cada tres semanas aproximadamente. Vamos a utilizar el curing gel, nuestro gel balsámico. Va a aliviar. Retiramos el exceso del curing gel. Y para finalizar lo que es el proceso de depilado, vamos a utilizar bubu zap. Es un antiséptico que va a evitar que se nos infecte la zona o que nos salga algún granito. Como tienes una pequeña roja, aunque apenas se te aprecia, vamos a retocarla. Percap Artist es nuestro último lanzamiento de Benefit. Tiene tres pastillas. Es un corrector de bolsillo. Tiene tres pastillas. Con la amarilla vamos a neutralizar la zona roja. Ahora que la tienes un poquito irritada con la cera nos va a venir muy bien. Para perfeccionar y unificar la tonalidad del amarillo con la tonalidad de nuestra piel. La pastilla rosa que es el iluminador. Voy a aplicar una bruma rehidratante. Pues ya hemos terminado.